favorable a Chile, la primera jugada de Valdivia, buena tocó Valdivia para Maldonado, otra para Valdivia sombrero, ahí entra Valdivia dale, no le pudo meter Valdivia la pelota le quedó Mirosevic en el gol chileno Mirosevic, por Dios que importante ha sido Valdivia en este minuto de juego, Mirosevic la pelota no la pudo contactar Salas apareció Mirosevic, apurémonos muchachos, que esto parte bien en el segundo Milovan Mirosevic el empate para Chile de nuevo veo banderas en el estadio las teníamos todas escondidas, porque teníamos vergüenza en el primer tiempo ahora, ahora renace la ilusión a ver si nos alcanza con estos 43 minutos, en el minuto 2, el empate de Milovan Mirosevic el minuto de la jugada muy bien Maldonado buena toda la jugada muy bien Salas eso era para tirar pero se cae Valdivia pelota picando gollando y de derecha 8 metros, 9 metros buena jugada colectiva de Chile excelente y comenzó todo con aquello de Valdivia a la derecha a Pinilla Valdivia